Hola a todas y todos, mi nombre es Julián Ornijulloa y soy el monitor de flauta traversa de la Corporación Cultural de Puente Alto. En esta oportunidad vengo a presentar a dos alumnas que con mucho trabajo y talento han traído para ustedes estas piezas musicales. La primera en presentarse es Constanza Fuentes Urrutia, quien interpretará dos piezas de Mozart, un minuetondo mayor y un arreglo de un área de la flauta mágica. Luego se presentará Elisa Maldonado Jara, quien nos delitará con los dos primeros movimientos de la sonata en re mayor para dos flautas de Telemann. Que lo disfruten. Maldonado Jara, quien nos delitará con los dos primeros movimientos de la sonata en su parte de la sonata en reina. Que lo disfruten. Maldonado Jara, quien nos delitará con los dos primeros movimientos de la sonata en reina. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal